¿Sofi? Estás viendo el celular Que sería bien ¿Sofi también se hizo así te acuerdas? Pero me hacía bien muchas cosquillas Papi ¿Por qué? Dég Duodos y no mocha nena nena Chit. 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 Ahí voy, ahí voy. Chit, chit. Chit, chit. Hazle, hazle, andale. Ine. Chit. Chit. Chit, chit. Chit, chit. Chit.